Bendición especial, no cruces los brazos ni las piernas mientras estés en este mensaje. Dios permita que leas este mensaje. San Judas Tadeo se ha enterado de que estás luchando o pidiendo algo, dice que Dios te envía a decir que ya ha pasado. Recibirás una bendición. Si crees en San Judas Tadeo, como enviado de Dios, remite este mensaje. No lo ignores por favor, estás avisado, esta noche se arreglarán dos asuntos de tu vida para tu alivio. Deja todo lo que estás haciendo y reenvía el mensaje. Mañana será el mejor día, en absoluto. Dios nunca te mandará más de lo que puedes manejar. San Judas Tadeo está contigo. Mándalo a todas las personas que quieres, en nueve minutos recibirás algo que has esperado durante mucho tiempo. Que tus problemas sean menos, tus bendiciones más, y que sólo la felicidad entre por tu puerta. Es un correo fuera de lo común, de hecho te abre oportunidades para el mañana. San Judas Tadeo, al frente de mí para abrirme los caminos y sobre mí el Espíritu Santo que posa en ti. Amén, amén, amén. Envía este mensaje el mismo día que lo recibas.